Y Jacobo Garresía, por el segundo punto para el equipo de los famosos. 3 a 2 la pizarra a favor del equipo azul y el tiempo del Tarzán. 1 a 27. Hoy la lucha es por el beneficio tecnológico. 3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Y ha llegado el momento de cerrar la primera ronda de emparejamientos. Dos que están debutando en este circuito en la quinta temporada. Dueno de refuerzos por los famosos Diana Juárez y por los contendientes Génesis Romero. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Buena batalla. Un circuito totalmente nuevo para Génesis y para Diana. Segunda etapa para las dos. Ritmo, ritmo, ritmo. Venga, venga, venga. Jala fuerte, jala fuerte. Desde que llegaron se han enfrentado 11 veces. Métele, métele. Con fuerza, con fuerza. 6 victorias para Diana Juárez, 5 para Génesis Romero. Dale, 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 dale. Por supuesto, en ese número de carreras no se incluyen las del domingo en el que llegaron los dos y se enfrentaron para demostrar lo que traían ese día. Muy rápido las manos de la derecha. Llegaron uniformadas con el color negro. Vamos, vamos, vamos. El 1, el 1 ya está puesto, Diana. Llega hasta el 4, venga. Llega primero Génesis Romero a trabajar con la primera torre. Este para arriba. Primera etapa de la puntería el día de hoy. Atrás. Respetar el orden numérico al momento de colocar los cubos en posición. Míralo. El 6 ya está. La coloca Diana Juárez, el número 5. Un poco más rápida Diana. En el área de la puntería. Agarra el 8 también. Muy parejas. Acaban de colocar el número 7 y el número 8 al mismo tiempo. Esta es la última carrera de la primera ronda. Génesis está lista. Vamos a ver cómo es. Para comenzar a lanzar. Venga Diana. Lanza Génesis. Falla. Lanza Diana. Falla. Lanza Diana Juárez. Con las dos manos. Trae las dos. Míralo. Ya está en la fuerza. Tocando, precisiona. Mucha parábola en su disparo. Con una mano Génesis. Revienta Diana Juárez. A una de la victoria. Revienta Génesis. Falla Diana. No tiene Génesis. Vamos, vamos, vamos. Si se apura. Lanza Génesis. Y Génesis Romero pone la victoria. Y la pizarra 4-2 a favor del equipo de los contendientes. Punto para la venezolana de Miami. Su tiempo. 1'53. 1'53. 1'53. 1'53.